Hola guerreros, mi nombre es Anahir Rentería y hoy les voy a platicar un poco sobre mí. Pues desde muy pequeña era una niña muy inquieta, la cual mis tíos decidieron meterme a alguna actividad y pues yo escogí el fútbol. Mis tíos, mi mamá y pues mi familia más allegada. Mis tíos, mi mamá y mis hermanos. Rosario Tijeras y tres metros sobre el cielo. Una emoción muy inexplicable, es un orgullo poder representar a este club, a esta playera. Y pues desde el comienzo me comprometí con mi equipo y con cada una de mis compañeras para dar todo de mí. Sí, pues la verdad me impresioné muchísimo, me emocioné, ya que pues uno de mis sueños era poder jugar en un estadio. Me hubiera gustado dedicarme a ser clavadista o gimnasta. Veloz, inteligente y mi disparo. Pues me llevo súper bien con todas mis compañeras, pero con las que más convivo es Katy Estrada, Daniela, Linda y Alessandra. Pues sí, creo que todas mis compañeras y cada una de ellas son mis ídolas y pues Messi. Pues mi debut, mi primer gol contra Chivas y todas las convivencias que he tenido con mis compañeras. Sí, muchísimo, me considero una persona que siempre quiere dar todo, que siempre quiere lo mejor, muy aguerrida y que nunca se vence por nada. Me defino como una persona alegre, ocurrente, chistosa y un poco rebelde. En mi familia me dicen choco. Sí, este, primero rezo, ya después me pongo a pensar en todo lo que he hecho bien, mis jugadas, este, lo que mejor me sale. Y pues nada, me pongo a pensar lo que quiero hacer en el juego para llevarlo a cabo. Pues siempre antes de salir a las canchas lo primero que hago es voltear al cielo por mi abuelo y ya después me acuerdo en cada una de mi familia. Un saludo a todos y que tengan un excelente día. ¡Gracias! Un saludo a todos y que tengan un saludo a todos y que tengan un saludo a las canchas.